Hola amigas y amigos, el candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, está de visita en nuestro país, pues fue invitado por el presidente Enrique Peña Nieto a reunirse con él. Trump, quiero decirte como ciudadano, no eres bienvenido en México. Es momento de unirnos y no permitir que una persona que ha mostrado durante meses un discurso racista de odio e intolerancia, sea capaz de llegar a la presidencia de un país vecino, uno de nuestros principales socios comerciales. Hay que dejar claro que no es aceptable su discurso y su propuesta de construir un muro y expulsar a millones de mexicanos que hacen posible la economía en Estados Unidos, gracias al esfuerzo y trabajo de esos paisanos. El voto de todos los mexicanos y latinoamericanos en Estados Unidos debe sumarse para detener a este siniestro personaje. Hoy más que nunca debe reinar la democracia y la tolerancia, permitir que un personaje intolerante, racista y siniestro llegue a ser presidente, es demostrar que no hemos aprendido de nuestra historia y de la historia del mundo. Qué lamentable que esta inesperada y rápida visita a México le sirva más a Donald Trump para tratar de engañar en su propuesta contra México y los migrantes mexicanos.